donde podrás ver el partidazo que jugarán navegantes del magallanes y criollos de caguas por la gran final del choque de gigantes hoy domingo 10 de noviembre acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo también veremos la hora de este gran choque así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo navegantes viene de vencer a estrellas orientales 3 carreras a 2 y consiguió el primer boleto a esta gran final por su parte los criollos vienen de vencer a cangrejeros 2 carreras a 1 y ahora sueñan con conseguir el título ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? para Venezuela y Puerto Rico este choque iniciará a las 7 pm este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Televen, por IBC y por Guapa Deportes así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque la gran final del choque de gigantes nos trae un partidazo entre navegantes y criollos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!